Era una niña feliz que se mostraba el mundo tal como era Le gustaba sonreír, le gustaba cantar, le gustaba hablar Iba recogiendo huellas por si acaso faltara el camino Ahora quedan unos pies para ver el camino del amanecer Pasados de Jijala revolutean por el espacio Pasados de Jijala revolucionan al inventario Pasados de Jijala que lloran Pasados de Jijala que se emocionan Pasados de Jijala que ríen, que sueñan, que viajan, que viven Recuerdan al inocente pasado Esta es la razón por la que son felices Estos zapatos de tacón Que no podían, que no sabían Que no podían navegar Que no podían, que no sabían Que no podían navegar Que no podían navegar Pasados de Gijalá revolutean por el espacio, pasados de Gijalá revolucionan al mecenario. Pasados de Gijalá que lloran, pasados de Gijalá que se emocionan, pasados de Gijalá que ríen, que sueñan, que viajan, que viven, recuerdan al inocente pasado. Esta es la razón por la que son felices.